Música ¿Es que yo quiero salir? ¿Es que yo quiero salir? Viene el sector durante la fapa de la serie E strawberry Ch sexy Che vase Música Pues barcos yo quiero como ser rico ¿Si te llamo y cuando sea mi amor ¡Gracias! 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 Real educate... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí comensamos! Cuché, puedo escucharles, con sabor, sacos en chota, su magia, sensación en fila. ¡Vamos! ¡Si quisimos! ¡Cállate! ¡Sabor! ¡Sin sechón! ¡Puedes escuchar! ¡Chagua, chabua! ¡Otro pedacito que todo le manda! ¡Si no tengo pecado lo que está grabando! ¡Despacio, solidero! ¡Vamos! ¡Despacio, solidero! ¡Cumbia! ¡San, san, san! ¡San, fósforo! ¡Cumbia, cumbia! ¡San, san, san! ¡Un chamele estrellita! ¡Otro pedacito, sal, límite! ¡Si se yo! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Si se yo! ¡Estamos iniciando, chamele! ¡Una rica cumbia! ¡Si se yo! ¡San, san! ¡Sabroso! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡Vamos! ¡Vamos, Límite! ¡Vamos, Límite! ¡Si se yo! ¡Si se yo! ¡San, san! ¡Vamos, Límite! ¡Si se yo! ¡Vamos, Límite! ¡Escuche! ¡Vamos, Límite! ¡Cumbia! ¡Vamos, Límite! ¡San! ¡Chaco, Límite! ¡Si se yo! ¡Quien, Límite! ¡Ixato y Sano! ¡Escolo! ¿Lasas? No es lo que se pede. ¡Lasas,as,sos! ¡Lasas! ¡Las,as! ¡Las! ¡Las,as! ¡Los sonidos! ¡Los sonidos! ¡Venga con mi alma! Un chavo, chichén yo, sabroso, cumbia Cumbia, 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 cumbia Un chavo, chichén yo, escucho, se va, se va Cachito Rico Sabonzo, Cachito Balonza, Anonisa Cachito Rico Sonami Sonami